Jueces, fiscales, la misma porquería, aerada marcha de protesta, toma calles del Centro Paseña, piden justicia contra feminicidas, legalización del aborto y demás. Por favor, quiero que tengamos mucho cuidado. La marcha comenzó con gritos y protestas por parte de mujeres feministas, por el Día Internacional de la Mujer 8 de marzo. Y se nos quitaron tanto que terminaron quitándonos el miedo. Luego derivó en empujones y mancharon la fachada de una iglesia. Molestia, molestia aquí del sector feminista. Estoy con colegas aquí también de Fotofoto, periodistas que están a mi lado. ¡Liberta, molestia! ¡Liberta, molestia! ¡Liberta, molestia! ¡Liberta, molestia! Esto es en la iglesia de la Basílica María Exiliadora, ¿no? Que la gente que estaba ahí cuidándose el lugar, bueno, ha sido totalmente manchada. ¡Liberta, molestia! ¡Liberta, molestia! ¡Liberta, molestia! ¡Liberta, molestia! Por favor, estoy haciendo transmisión. Y ahí están las jóvenes. Esto es el Ministerio de Justicia que se está llenando, obviamente, de las manos de las mujeres en este caso de sector feminista, ¿no?